Como sean todos ustedes a esta presentación de Linterna Verde, la antesala por televisión de las Estrellas Orientales. En esta oportunidad, complacido de estar con ustedes, don Enrique Tutomota y un servidor Carlos Muñez. Tenemos a bien presentarles la antesala del partido entre los Tigres del Licey y las Estrellas Orientales. Y tenemos en esta Linterna Verde un invitado muy especial. Saludos, don Tutomota. Muy buenas noches, amables televidentes. Sí, ese invitado especial. Es uno de los mejores lanzadores de Grandes Ligas hoy en día. Es uno de los pocos dominicanos que ha ganado 20 victorias. Es la gran estrella del picheo de los Rojos de Cincinnati. Y desde hace unos días, una estrella de las Estrellas Orientales. Nos referimos a Johnny Cueto, a quien le damos la buena forma. Bien, Johnny, inmediatamente queremos formularte la primera pregunta. Ha recibido muchas muestras de afecto, de admiración de parte de todos los fanáticos de la República Dominicana, sin importar cuál es su simpatía, cuál es el equipo de su simpatía. ¿Esperabas tú realmente un recibimiento así? No, nunca esperaba eso. Me sentí bien. ¿Cómo se me fue? ¿Cómo se me fue? ¿Cómo se me fue? ¿Cómo se me fue? Pégale en el micrófono. Como nativo de San Pedro de la Macorís, las Estrellas Orientales, Los Amables televidentes conocen un récord impresionante, de 20 victoria con el equipo hay una de esas victoria johnny que recuerde de manera especial si lo hay cual fue cuando te enteraste hace unos dos meses del cambio de águilas y baeñas las historias orientales el equipo de mi programa local ¿qué fue lo primero? yo pensé, ya yo soy baño competereño me acabo el juez ya no lo hicieron me quedo a cambio de agua no podía pichar así es el equipo yo sé que lo más tratado de pichar para un juego y haré lo posible pero ya hay una tarea de pichar me sentí bien contento que tuvieron esas buenas noticias bueno, tu acabas de responder una de las preguntas que te íbamos a formular que era precisamente sobre las posibilidades de que tu realmente lanzaras al pasar a las estrellas orientales tu has pasado por tu cabeza que podrías ser un miembro del equipo el equipo que finalmente logró esa tan ansiada corona para el conjunto oriental o sea, esa es una de tus metas esa es mi meta yo siempre cuando era pequeño yo siempre lo veía y cuando no sea tan peor ¿qué puede decirle a esa fanaticada que añora? bueno, yo creo que ese es un gran mensaje que acaba de darle Johnny Cuesto es un triunfador un hombre que a base de tesón, de trabajo, de seriedad ha conquistado una posición cimera en el béisbol de grandes ligas y solamente nos resta agradecerle por el honor que nos ha conferido al presentarse aquí en Interna Verde y desearle un mejor de los sexys ¿hoy y siempre? siempre, claro hoy tenemos que ganar primero primero, primero hoy, ¿verdad? claro, no puedo decir siempre, como quiera yo que siempre porque eso es lo que cada vez que yo estoy fichando yo siempre quiero ganar yo nunca quiero perder ¿un ganador? un ganador ¿qué será? bueno, pues gracias de nuevo a Johnny Cuesto por esta interesante entrevista seguimos con Interna Verde luego de la pausa gracias gracias